Top 5 mejores personajes gratis en Dragon Ball Legends Y en este video chicos, colocaré 5 personajes que, bueno, solamente se pueden obtener a través de eventos Y que también lograron estar en el meta Así que colocaré simplemente esos 5 mejores que en plan estuvieron mucho tiempo en alguna season de PvP y demás En el puesto número 5 tenemos a Broly enfurecido Y este fue uno de los primeros Legends Robots, si no estoy mal creo que el primero Y bueno, un personaje que en ese momento competía con Gogeta Super Saiyajin de color rojo Un personaje que literalmente era casi lo mismo que ese O sea, si no tenías al Gogeta que era de Summons Pues podrías irte con este Broly Ya que era prácticamente lo mismo Y ya está, ¿no? Un personaje gratis con Blast Armor en el tema del Ultimate Cosa que está bastante bien También podrías hacer algo de Fein si es que tenías un poco de suerte Pero sobre todo, lo que más le destaca a este personaje Es que con cada ataque hacía más daño Así que, bueno, un personaje que estaba bastante bien en ese tiempo Luego le hicieron Senkai Y bueno, simplemente no logró nada Ya está, se quedó bastante quieto Porque digamos que los personajes ya en ese tiempo Cuando le dieron Senkai estaban muy potentes Así que, nada que podría hacer ese Broly Lamentablemente al día de hoy pues es bastante malo No lo recomiendo prácticamente nada Así que, bueno, ustedes me dirán si le dan una probada a este Broly algún día Es un buen personaje, me gusta el diseño O sea, es el Broly que tiene como el Osaru adentro, ¿no? O sea, está bastante bien Pero bueno Simplemente, en cuanto a daño Está bastante desfasado Y simplemente falta una versión nueva de este personaje Ahora tenemos a las androides 21 free to play Otros personajes bastante buenos O sea, cuando salió el androide azul por primera vez Era casi el mismo caso que Broly Sino que, digamos que la diferencia Es que cuando salió su Senkai Se volvió a usar mucho más que a diferencia de Broly Un personaje que, también te digo, está bastante bien Sobre todo era support En ese tiempo tenías que usarla en un equipo de androides Para que funcionara totalmente Ya que sus pasivas, sobre todo, bufean a ese tag Así que, la idea es que tú llevaras lo que es la androide 21 Bueno, la gratis, ¿no? La azul Lo que es la androide morada Y lo que es la androide 21 verde Y es, la verdad, un trío bastante fuerte Que, bueno, lo puedes usar O sea, si en algún momento puedes farmear a este personaje Que, bueno, lo puedes hacer a través de febrero, más o menos Pues puedes hacerte un equipo de triple 21 Y la verdad que va bastante bien Como para inicio del juego Ahora, ¿dónde estamos, chicos? Con este emparejamiento Y lo que es los personajes actuales No recomiendo que te lleves a La androide 21 azul Ni siquiera la roja La roja también es bastante buena Pero, no, la verdad que no lo recomiendo Son personajes que simplemente No van a lograr nada Por mucho que les tengas con Siete estrellas rojas Full Senkai Simplemente te las van a destrozar en PvP Porque ya está O sea, son personajes del 2018 Es un juego gacha Lo nuevo suele rentar bastante más Así que, bueno Esa es mi cosa Yo, la verdad, coloco estos personajes más como para coleccionar Pero, en su tiempo, sí fueron meta La androide 21 azul fue bastante tiempo meta Cuando le dieron Senkai también La roja un poquito Y cuando le dieron Senkai también fue bastante meta Esos dos personajes que, bueno Son de evento limitado, ¿no? De este tipo de colaboraciones Y, pues bueno, ya está Así que vamos con el siguiente personaje Ahora vamos con Vegito Legends Roat El segundo personaje Legends Roat Estoy un poco confundido No sé si fue primero Broly y luego Vegito Creo que primero fue Broly Y sí, después Vegito Pero bueno Si no, pues primero fue Vegito y luego fue Broly Pero da igual Ambos son el mismo tipo de personajes Y este, en su tiempo, también fue bastante meta Ya que llegó con Vegito Super Sarajin Y digamos que era el dúo que podría vencer a cualquier otro equipo en ese momento Ahora, lo que hace especial a este Vegito Es que prácticamente tenía una super defensa Y era casi imposible Incluso con la cadena devastadora derrotarlo Así que, bueno La idea del Vegito era simplemente meterlo al campo de combate Hacer una carta Strike Hacer la Main Ability Para encerrar a cualquier oponente Y hacer que no cambie Y lanzar la cadena devastadora Para que simplemente tú Eliminases al personaje rival A cualquiera, ¿no? A cualquiera porque lo dejabas encerrado No podría cambiar Así que Si tú tenías algún Digamos que Problema con algún personaje Lo que tendrías que hacer era Para encerrarlo Lanzarle el tema de la cadena devastadora Con este Vegito Ahora La segunda ocasión donde este Vegito fue meta Fue cuando llegó Vegito Blue LF Ya que la idea era llevarlo con Obviamente Vegito Blue LF El Vegito Legends Robot que estamos hablando Y Kefla Así que Si tú no tenías al Vegito Amarillo Podrías llevar a este Vegito Rojo Que también le podía hacer counter al anterior mencionado Así que Sí O sea Sé que suena un poco confuso Pero La idea es que llevaras Dos Vegitos O incluso tres Vegitos Dependiendo Pero Como te digo La estrategia de este personaje Es encerrar a uno Así que Digamos que Si tú no tenías al Vegito Amarillo Podrías ir con el Vegito Legends Robot Encerrarlo Y eliminártelo Ya que el Vegito Rojo Le gana al Amarillo Aunque el Amarillo En este tiempo Estaba mucho más roto Así que Sí Fue bastante Meta Dijémoslo ahí Luego le hicieron Senkai Pero no brilló tanto O sea Yo literalmente No probé su Senkai No me acuerdo en qué momento fue No sé si fue este año O el anterior Pero No lo utilicé mucho O sea Así te lo voy diciendo Así que Es un personaje que se quedó ahí Así que Bueno Vamos con el siguiente Personaje Ahora vamos con Los personajes Free to play Actuales ¿No? La verdad que Prefiero los Legends Robot Sinceramente Los personajes de colaboración Y Los últimos personajes Free to play Nunca suelen ser meta Chicos Así se los voy diciendo Pero Digamos que Esta sería la excepción O El caso donde yo vi Más roto Este estilo de personajes Que sería El Tron Super Saiyan Amarillo Este sí estuvo Bastante potente En su tiempo Y sí hizo destrozos La verdad es que Este tenía anticor Casi por Toda la partida O sea Está bastante bien Hacía un combo Bastante largo Que incluso podía llegar A 99 de combo Y Como yo les digo O sea Ni siquiera los Ultras Free to play Llegaron a ser meta Ni siquiera chicos O sea Así te lo voy diciendo Y Todos los personajes Que sean gratis Yo la verdad No los he visto nunca Como que ser tan dominantes O estar como tan Digamos que En el tema De los mejores ¿No? En esta ocasión Como les digo Tron Sí Tronksis De los pocos Que digamos Que puede decir Esto es este Tronks De resto No bro O sea No me gusta Porque ya está Primero son reciclados O sea Tienen animaciones De otros personajes Que ya salieron Anteriormente Y dos Pues no suelen estar Tan rotos O sea Si tienen cosas buenas Pero como que No merita llevarlos O sea La gente se pone De acuerdo En no llevarlos O sea Tú no vas a ir A los mejores Mil del mundo A ver personajes Free to play No olvídate Que eso No va a pasar Así que El tronks Si fue bastante Clave En su momento Y ahora Vamos con El último Personaje Meta Que estaría En este video Y gente Ya saben Que me apoyan Demasiado Con un like Y una suscripción Para más videos De este estilo Y este personaje Sería Goku Kid Que No te voy a negar Que este personaje No fue meta Cuando salió Sino Que cuando le dieron Senkai Y fue el primer Personaje Legends Robot Vale En tener Senkai Por cierto Me equivoqué En el tema El Vegito y Broly Eso no son Legends Robot Eso son Tienen otro nombre Pero bueno No son Legends Robot Son Rising Battle Creo Más o menos Así se llamaba Pero bueno Si Goku Kid Fue el Mejor Free to play De Dragon Ball Legends En algún tiempo O sea Si tu no lo farmeas No podías ganar Y eso es Completamente Verdadero Chicos O sea Era un personaje Muy difícil de farmear Porque tenías que jugar Cooperativo Reclamar Tickets No se si Aún se sigue haciendo eso Pero si Era el único Personaje Free to play Que era muy necesario De obtener Para ser bueno En ese tiempo Y era muy difícil De farmear O sea Cuando digo difícil Es difícil O sea Yo creo que También podría colocar A este Goku En los personajes Digamos que más difíciles De farmear Si quisiera un top De esos Pero vamos a ver Si está por aquí Ese tipo de banners No estoy muy seguro Si ya los quitaron O no Pero O sea Te digo que si O sea No sé La verdad que no sé Si todavía están O no están Pero En su tiempo Tú lo tenías Que en plan Farmear Por cooperativo Jugar un montón De veces Y eso es Bastante Bastante Complicado Pero si no estoy mal Gente Creo que ahora Es mucho más fácil Lo voy a mirar Por acá Porque la verdad Que no recuerdo Nada Pero Si o sea En su tiempo Era súper 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 Difícil Farmear A ese Goku Y daba Un dolor De cabeza Pero El resultado Era bueno Porque tú ganabas Ahora tú lo puedes Farmear a través De gastar energía Y ya está Pero antes Era muy complicado Tenerlo Así que gente Espero que les haya gustado Este video Dejen su like Si es así Y nos vemos En el siguiente Con más Va gente Quiero saludar A los miembros Del canal Que son tal Que todos Estos Así que Simplemente Les quiero dar Pues obviamente Las gracias Por apoyarme En el canal Y recuerden Que apenas Se les acaba La suscripción Pues bueno Simplemente La renuevan Y es lo que es Gente Y seguirán Siendo saludados Tienen beneficios En el Discord Exclusivo Y demás Así que Quiero mandarles También un saludo Bastante especial A los miembros Wasabi Que sería tal Que Mr. Loco Edu Y Javi Gamer Y ahora sí Gente Nos vemos En el siguiente Con más